Clase 16 del curso Programación del Excel con Visual Basic para aplicaciones. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, tutor virtual del canal Excel Hecho Fácil y como en todas las sesiones envío un saludo a todos y cada uno de los suscriptores de este canal de YouTube. Por otro lado y como pueden ver, seguimos trabajando con el segmento de clases que detallan las estructuras de control, para ser más específico con la parte 4 que describirá a la construcción IF de NELSE. Por tanto le pido que se ubique cómodamente en un sitio confortable para que observe atentamente todo el contenido de la presente sesión, de manera que en una sola oportunidad usted pueda comprender todo lo que yo quiero expresarle con este material que le ofrezco de manera gratuita a través de mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Además sí que quisiera pedirles un favor muy grande para este año 2014, el cual con antelación le agradeceré inmensamente por llevarlo a cabo. La verdad a título muy personal les pido que no descarguen los videos que se publican por este medio, ya que con cada visualización que ustedes hagan a este material mediante el reproductor de YouTube de mi canal o del blog, es decir desde la web, ustedes me estarán ayudando a posicionar cada uno de los videos en los motores de búsqueda de Google y de YouTube, y así con esto podemos llegar a muchas más personas que así como muchos de ustedes han accedido a este material de forma gratuita. Recuerde mi meta siempre será cubrir esta brecha tan inmensa que existe entre el desconocimiento de esta herramienta y el uso correcto del aplicativo. En realidad este año 2014 me he propuesto llegar a muchos lugares del mundo de habla hispana donde para acceder a un curso sobre esta herramienta es necesario tener una fuente de dinero para invertir, pero con este curso usted solo necesitará las ganas de aprender y nada más. Pero para ser sincero, esto solo lo puedo lograr con la colaboración de todos ustedes, así que realmente necesito de toda su ayuda. Una vez más les doy las gracias por prestarme su tiempo y toda su atención. Habiendo dicho esto, comencemos. Como siempre, veamos el alcance de esta clase. Por tanto, iniciaremos con una descripción global de la construcción IF de NELSE, de manera que usted se haga un concepto general de dicha estructura y pueda asimilar todo lo que yo quiero explicarle en esta clase. Seguido, observaremos la sintaxis de dicha estructura mediante la cual usted podrá utilizar eficientemente la construcción IF de NELSE en sus propias aplicaciones, para posteriormente comunicarle algunas características esenciales que se deben tener presentes a la hora de implementar esta última. Luego pasaremos a la hoja de cálculo en donde estudiaremos varios ejemplos que dejarán claro todo lo que se necesita saber para dominar e implementar la construcción IF de NELSE y que desde luego le ayudarán a despejar todas las dudas en torno a lo visto en esta sesión teórica. Al finalizar, cerraremos con una o varias conclusiones basadas en la evidencia presentada durante toda la clase. Así de esta manera, usted tendrá todo el conocimiento para utilizarlo en su propio campo de aplicación, pero dando el uso más adecuado y eficiente a esta construcción. Bueno, sin más preámbulo, demos inicio a esta clase. Por tanto, y para comenzar, usted debe saber que la construcción IF de NELSE representa una de las más importantes instrucciones en casi todos los lenguajes de programación, incluyendo Visual Basic para aplicaciones. Es decir, esta estructura de control es importante porque le proporciona a las aplicaciones la capacidad para tomar decisiones. Recuerde, tomar una buena decisión es la clave para escribir programas de éxito. Sin embargo, y a título muy personal, debo comentarle que para poder escribir excelentes programas, usted primero debe conocer a fondo el fundamento de cada parte del lenguaje en el que decida programar. Así esto le parezca muy aburrido y poco interesante. La verdad, la experiencia me ha enseñado que la única manera de aprender cualquier cosa es primero iniciar con buenos fundamentos para formar las bases con las cuales se defenderá una vez decida dejar de lado la teoría. Por ende, y para no salirme de contexto, lo primordial es iniciar definiendo la construcción que trataremos en esta clase. Es decir, si intentamos definir a dicha construcción utilizando la ayuda del editor de Visual Basic, podríamos señalar que la construcción IF de NELSE no es nada más que una instrucción que ejecuta condicionalmente un grupo de sentencias que dependen del valor de una expresión. Una vez más, tengo que decir que la ayuda de Visual Basic no ofrece mucha claridad respecto de esta importante estructura. Por ende, y tomando esto como precedente, yo le daré a que mi propio criterio es la más adecuada y que desde luego le ofrecerá una visión más amplia que le permita comprender cada aspecto de esta última. En otras palabras, yo podría definir esta construcción como una instrucción de Visual Basic que evalúa por lo general dos argumentos de manera comparativa a los que solemos llamar expresión para arrojar como resultado un valor booleano mediante el cual se toma una decisión para indicarle al compilador de Visual Basic qué grupo de sentencias se deben ejecutar y cuáles no. Yo sé que la definición que le ofrezco es mucho más confusa que la que provee el sistema de ayuda de Visual Basic, pero la verdad si la escucho un par de veces entenderá que esta última es más completa y se acerca de cierto modo a la realidad de tal construcción. Ahora, y sin escaparnos de la secuencia planteada para esta clase, veamos la sintaxis de dicha estructura. Sin embargo, y para iniciar, lo primero que debo decirle en esta parte es que la construcción iddenelse tiene dos maneras muy particulares de invocarse. Es decir, en Visual Basic usted puede escribir dicha construcción utilizando la forma lineal o la forma de bloque. No obstante, y para no abrumarlo con tanto tecnicismo, lo primero que haré es mostrarle el modo más sencillo de escribirla. Es decir, le explicaré detalladamente la forma lineal dándole a conocer cada parte de dicha estructura, para posteriormente referirme a la forma de bloque en donde sólo describiré sus principales diferencias respecto de la anterior. Esto lo hago así ya que las dos formas guardan la misma sintaxis, y además también para no volver esta parte de la clase aburrida y monótona. Bueno, para comenzar, aprecie que en la pantalla ha aparecido una sencilla estructura que representa la forma lineal de la construcción iddenelse. Sin embargo, si vamos un poco más allá y tratamos de descifrar esta instrucción, podremos identificar cómo esta última se divide en tres partes bien definidas. Es decir, aprecie cómo la primera parte de la construcción utiliza a la palabra clave if para especificar la condición que se evaluará y desencadenará un bloque de código predefinido. Por otro lado, y como notará, la segunda parte tiene que ver con la sentencia que se ejecutará si la condición se evalúa como verdadera. Para ello, aprecie cómo utilizamos la palabra clave den para indicarle al compilador que esta es la sentencia que debe ejecutar una vez evaluada como verdadera la condición. Por último, fíjese que utilizamos la palabra clave else como comodín para indicarle a Visual Basic que en caso de no cumplirse la condición debe ejecutar lo que a ella le precede. En otras palabras, si la condición se evalúa como falsa, entonces la sentencia ejecutar sería la que se especifique después de la palabra clave else. Como notará, la tercera parte de esta construcción se ha especificado dentro de un par de corchetes, ya que dicha parte se considera opcional dentro de esta estructura de control. Dicho de otro modo, al trabajar con la construcción if den else, usted podrá en cualquier momento omitir el conjunto de instrucciones que deben ejecutarse si la condición llega a ser evaluada como falsa. Esto básicamente da a dicha instrucción una versatilidad increíble para tomar decisiones en tiempo de ejecución y ejecutar porciones de código que desarrollen tareas en torno a una simple comparación. Sin embargo, y para no dejar tan escueto el concepto de condición, usted debe saber que cuando se habla de ella, básicamente se están refiriendo a una o varias expresiones conformadas por dos argumentos respectivamente, que tras ser comparados mediante un operador de comparación, arrojan como resultado un valor booleano, mediante el cual se toma una decisión y se ejecuta un bloque de código particular y definido. He aquí unos ejemplos de expresiones. Como pueden ver, cada uno de estos últimos siempre consta de dos argumentos separados por un operador de comparación. Además, como intuirá, cada argumento se puede referenciar ya sea mediante una variable, una constante o simplemente un valor fijo. Sin embargo, y la verdad lo que quiero que comprenda profundamente de toda esta retórica, es como tras ser comparado cada uno de los dos argumentos que componen a la expresión, siempre dará como resultado un valor booleano, o lo que es lo mismo, un valor de falso o verdadero y nada más, que a última instancia es el insumo para ejecutar a la construcción if de Nelson. No obstante, usted debe comprender que si quiere usar más de una expresión en una instrucción if de Nelson, entonces debe unir cada una de estas últimas con algunos operadores lógicos, los cuales le brindarán toda una gama de comparaciones particulares que le servirán para tomar una decisión en torno de un problema muy particular. Bueno, esto básicamente es lo que quería que comprendiera. Ya para terminar con este modo de escribir a la citada construcción, quiero comentarle que la forma lineal de esta estructura solo deja ejecutar ya sea en su parte verdadera o en su parte falsa tan solo una sentencia. Es decir, este tipo de sintaxis es muy útil para pruebas cortas y sencillas. Sin embargo, si lo que usted desea es incluir cientos o miles de sentencias en cada una de las partes a ejecutar, entonces le recomiendo que utilice el segundo modo de escribir a la construcción if de Nelson. Por tanto, ahora centraremos toda nuestra atención en la segunda forma de invocar a este tipo de construcción y que desde luego ya le anticipo esta es la forma más usual en la que usted puede encontrar escrita esta instrucción. No obstante, recuerde que en esta explicación solo detallaré las principales variaciones que existen en torno a este tipo de estructura. Por consiguiente, aprecie que en la pantalla ha aparecido la nueva sintaxis de la que le hablo y como intuirá, ya sabrá por qué se ha denominado como estructura if de Nelson en forma de bloque. No obstante, lo primero que quiero que analice de este tipo de sintaxis es como en esta última se permite escribir más de una sentencia para cada bloque de instrucciones que referencian cada vía que puede tomar dicha construcción. Es decir, si hacemos un comparativo entre esta estructura y la anterior, usted podrá notar que en esta se pueden añadir múltiples líneas de código para cada bloque de instrucciones, en comparación con la anterior que nada más dejaba ingresar tan solo una instrucción por cada vía posible. Por otro lado, fíjese que aquí también iniciamos con la palabra clave if, que del mismo modo nos sirve para especificar la condición que se evaluará para que la estructura decida qué bloque de instrucciones debe ejecutar. Sin embargo, note cómo después de haber declarado la condición, se hace absolutamente necesario preceder a esta última con la palabra clave den en la misma línea de código, para posteriormente comenzar en la siguiente línea con todo el conjunto de instrucciones que se ejecutarían si esta condición se evalúa como verdadera. No obstante, algo muy particular con este tipo específico de estructura es cómo utiliza un comodín llamado el seif para evaluar una nueva condición, y que en caso de ser verdadera, entonces ejecutaría todo el conjunto de instrucciones el seif que la preceden. Por tanto, algunas cosas a tener presentes en esta parte son las siguientes. Primero, usted puede utilizar tantos el seif como requiera, sin embargo, recuerde que esta cláusula es opcional, es decir, si no la necesita, no la escriba y nada pasará. Segundo, esta cláusula sólo se ejecutará si y sólo si condición es evaluada como falsa. Sin embargo, usted debe saber que si existe más de una cláusula el seif dentro de la construcción if den el se, estas últimas se evaluarán una a una si la condición n de cada el seif se evalúa como falsa. Es decir, si en primera instancia condición es falsa, entonces se pasará al primer el seif que exista dentro de la estructura para que sea evaluada su condición n, pero si en caso de que esa condición n también se evalúe como falsa, entonces se pasará al siguiente el seif hasta encontrar una condición n que se evalúe como verdadera. En cualquier caso, si ninguna de las condiciones n que se encuentren dentro de los respectivos el seif se evalúa como verdadera, entonces se procede a ejecutar la cláusula el se que contiene todas las instrucciones por defecto. Es en este lugar donde tengo que decir que la palabra clave else referencia dentro de toda esta estructura todo el conjunto de instrucciones que se deben ejecutar si condición o condición n son evaluadas como falsa. En otras palabras, si ninguna condición se satisface como verdadera, entonces lo único que resta es ejecutar lo que pasaría por defecto. No obstante, sepa usted que esta última cláusula también es opcional y que en caso de no requerirla simplemente no la escriba y nada pasará. Por último, quiero que observe como al finalizar con la última instrucción se requiere y necesita indiscutiblemente cerrar toda la estructura con las palabras claves en if. Esto es importante que lo recuerde ya que de no hacerlo Visual Basic le mostrará un error de compilación. En otras palabras, usted bien puede omitir todas las cláusulas else if que se le antojen, incluso también puede omitir la else si no la necesita, pero lo único que no puede olvidar al construir esta sintaxis es cerrar cada if con su respectivo en if. Nunca lo olvide. Mejor dicho, usted puede reducir esta sintaxis de la forma como se presenta en este momento en la pantalla, es decir, utilizando solo la parte verdadera y la parte falsa de dicha estructura. O mejor aún, si desea, redúzcala aún más en donde solo utilice la parte verdadera y luego finalice la estructura con un if. Básicamente, esto es todo lo que usted necesita saber para comprender esta construcción. Sin embargo, déjeme le comento algunas características importantes que deberá tener presente a la hora de utilizar esta estructura de control, y que desde luego le servirán cuando deje de lado la teoría. Por tanto, lo primero que le diré es que en Visual Basic existen dos modos muy bien definidos para invocar a la construcción if de Nelsi. El primero, como sabrá, es simplemente utilizando una sintaxis que referencia a una forma lineal, donde su principal característica radica en permitir tan solo una sentencia a ejecutar por cada una de las dos cláusulas contenidas. En cambio, y como vimos en la sintaxis que referencia a una forma de bloque, cada cláusula nos permite añadir un número indefinido de sentencias para ejecutar. Dicho esto, ahora usted tiene la plena libertad de escoger la que mejor se ajuste a su propio caso de desempeño. Por otro lado, usted debe saber que una construcción if de Nelsi siempre evalúa una condición que está compuesta por una o varias expresiones. Sin embargo, en algunos casos, las expresiones no necesariamente estarán conformadas por dos argumentos, ya que por el contrario, usted también puede utilizar funciones de Visual Basic que retornan valores booleanos. Es decir, usted como programador de aplicaciones de este lenguaje utiliza la comparación de dos argumentos mediante los operadores de comparación para obtener un valor booleano a través del cual tomará una decisión. No obstante, Visual Basic para aplicaciones posee varias funciones que retornan directamente ese valor booleano para que así usted tome la decisión sin necesidad de comparar a dichos argumentos. Si esto le parece confuso, no se preocupe, que lo veremos en un ejemplo en la hoja de cálculo. Para finalizar, le comento lo que para mí es lo más importante, ya que lo he visto en muchos errores de programación de personas que hasta ahora comienzan a escribir sus propias aplicaciones con esta herramienta. Es decir, el error más usual que se comete al usar la sintaxis en forma de bloque es omitir a las palabras claves ENIF para cerrar una estructura que previamente se ha abierto. Bueno, con estas tres pautas, usted quedó más que listo. Ahora pasemos a la hoja de cálculo en donde veremos algunos ejemplos. Gracias. Gracias.